Hola, soy Carlos, soy baterista y este es un día de mi vida. Va. Un, dos, tres, va. Fuck. Acá un día de laburo. Tranca por ahora, no se pudo entrar al subte. Pero, ¿quién te quita lo bailado? Vivo de lo que me gusta, la verdad que no me puedo quejar. Eso, eso, el cerrado, pará, 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 pará. Y terminá, 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 terminálo, 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 terminálo. Y acá nos juntamos con los amigos a hablar de música. El estribillo tendría que arrancar en Re, Do. Re, Do y Do. ¿Y si tirás quinto en vez de el acorde entero? Sin la tercera, porque la tercera... Carlos pone la casa, la batería, refrescos, todo pone. Posas arriba un escenario, la gente está abajo. Y eso marca una diferencia. No porque uno sea mejor que la otra persona, pero, de alguna manera, se genera lo que se dice admiración. Acá estoy tocando en Roxy. Esto es McKenna. Sí. No sabía qué foto de perfil he elegido. Y pasa que ninguna se te ve. Pero el que sabe de música sabe que el que está atrás soy yo. Es obvio que soy yo. ¿O no? Sí, sí. ¿O no? No necesitas una batería para ser batero. Estudiando. A mí mi papá me dijo perseverancia. Me lo dijo para otra cosa en relación al negocio, pero yo también lo aplico acá. El músico, toques el instrumento que toques, por más que toques la guitarra, por más que toques el micrófono, o que toques la batería, siempre tenés algún tipo de reconocimiento social. Y llega la noche y acá estamos. Yo y la batería, la batería y yo, solitos, para mimarnos un rato. ¿Vamos? Si tus lágrimas fueron en vano... ¡Cardos! ¡Cardos!